Recién hablábamos de... del hospital de... del hospital de clínica del señor, ¿no? ¿Abajo? ¿Qué pasó? Apareció roto un ecógrafo en el hospital Maciel ¡Ay, Dios mío! ¿Saben cuánto sale el ecógrafo? No ¡Atención! ¡30.000 dólares! Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Mi amor ¿Qué pasó? Estoy embarazada No, no, poné la oreja en la panza porque es la única manera Volvemos a los tiempos de los indios A ver, ¿ustedes creen que estas cosas suceden adrede? No No, no, jamás, jamás se me ocurriría pensar Qué casualidad, ¿no? Jamás se me ocurriría pensar No, 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 imposible No ¡Ay, la puya! ¿Ya te hiciste una ecografía? Es que no se puede, señora, saque el número Saque el número ¿Cuánto hace que está en la fila con el número? Señora Seis meses ¿Hace seis meses que está? ¡Ay, la puya! No lo van a arreglar ¡Rompí la bolsa! ¿Rompió la bolsa? ¡Ya está por salir! A ver, pará, déjame ver ahí porque no hay otro lugar para mirar A ver, hay un ojito ¿Dónde carajo está mi papá? Metete para adentro, me hace el favor Bueno, a ver, seamos serios, por favor Apareció roto un ecógrafo de 30 mil dólares en el hospital Maciel Sí Y hace y presentó una denuncia penal ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Saben manejar ambulancias? No No, no No hay manejar el ecógrafo tampoco Hay dos urgencias telefónicas Bueno, bancá porque no, no, no Hay gente que no, 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 no El organismo comenzó una administración, eh, perdón Una investigación administrativa Había hecho lo mismo cuando semanas atrás Apareció cortado un cable de fibra óptica ¡Hala, pucha! Pará, 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 escuchá esto Medio raro, ¿no? ¿Así se están comunicando ahora en el Maciel? Sí Para escuchá esto Rotura del ecógrafo en el hospital Maciel Fue detectada el jueves 30 de noviembre Atención El equipo tiene un valor de 30 mil dólares El pasado 17 de noviembre Se había registrado la rotura de un cable de fibra óptica De un instrumental de alto costo También en el mismo bloc quirúrgico ¡Ay, Dios mío! Bueno Es más Medio raro, ¿no? Dame el teléfono que lo voy a denunciar por mala práctica Pará En el caso de la fibra óptica Atención Debe haber sido con un bisturí porque fue un corte perfecto Alguien que me alcance el bisturí Por suerte el registro de una cámara permitió conocer quién fue Es una persona que trabaja en el hospital Atención Dejémonos de joder O sea Salen los nombres por cualquier pelotudez acá ¿Vos? ¿No estamos en cana? Yo sé A ver, la audiencia es grande, ¿no? Alguien tiene que saber el nombre de este tipo Alguien debe estar trabajando en el hospital Más que él Nombre Escuchando Nombre ¿Cuál es su nombre completo? A ver, hay que empezar a Sí Sí A hacer las cosas que hay que hacer Ayer apareció el ecógrafo en dos ¿Ese partió en dos? ¿Cómo? Es un plástico duro Imposible que se haya roto solo ¡Hala, pucha! Hay 12 horas de filmación de una cámara de seguridad Todavía no vieron el material No hay conflictos en el director Te estoy grabando El director del hospital dijo que no hay conflictos O no declarado Estas son las mentes enfermas ¡Un quilombo! Que están siempre del lado de Sí Del terrorista Por decirlo de alguna manera ¿Viste? El obtuso que se pone del lado del terrorista Es el que hace esto ¿Podemos hablar de esto? Podemos hablar Pero no vamos a hablar de este caso puntual No Ten calma No, no, no Respira hondo Estoy pensando si yo alguna vez Rompí algo de valor en alguna radio en la que estuve ¿Rompí? Pará, pará, pará Jorge Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Bien usted? ¿Qué hizo así con la cabeza? Como que sí ¿Qué rompí? No, tengo... Pero sin querer No, no queriendo ¿Qué rompí? Pero no me acuerdo Un brazo ¿Se acuerda que se había zafado y se rompió cuando usted? Porque usted muy alarraba el brazo Pero esto es una estupidez que está diciendo Bueno, pero yo no... Esto es una estupidez Pero el brazo es esto que sostiene el micrófono Sí Es este, no se rompe Se... Se sale No, se rompió ¿Se rompió? ¿Pero yo lo hice adrede? No, obvio que no No, no No, no, no ¿Qué tal el tempone? ¿Usted rompió? ¿Usted rompió así algo alguna vez, no? Quebré el plástico de la consola ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por un... ¿En Radio Futura? Exacto Sí ¿Qué pasó? Me saltó la térmica y en vez... Acá tengo mesa, por suerte En ese momento tenía la consola Ah, ¿y le pegó a la consola? Sí, le pegó a la consola Y siguió para abajo ¿Y qué pasó ahí? No pasó nada Alambre y cinta Cinta, no ¿Jorge Díaz? Una silla Es verdad Es verdad De punta y para adelante le pegó A ver ¡Nico! Hola, Piqui ¿Todo bien? Todo bien ¿Rompiste algo vos? No, no, recuerdo Bueno Lo más costoso Que rompiste en tu trabajo ¡Ay, Dios mío! Al 2410-119 Podría ser peligroso Las tres líneas de comunicación telefónica Al 119 Mensajes de texto 2410-119 Culpable Culpable, 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 culpable Lo más costoso Que rompiste en tu trabajo Cosas que te culparon De romper en tu laburo 2410-119 A la mierda Las tres líneas de comunicación telefónica Al 119 Mensajes de texto Me acaban Me acaban de mandar un mensaje a la radio Con el teléfono de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Se sabe? Qué momento ¡Hola! ¡Bettinati! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Filippo! ¿Quién? ¿Quién de Colorado? ¿Quién? ¡Filippo me llamo! ¡Filippo! Sí, me cagaron con el nombre No me digas ¡No! 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 No me desagrada tu nombre Es Felipe en italiano Bueno, más o menos Bueno, pero ¿es Felipe en italiano O no es Felipe en italiano? ¡Pah! Ni idea, ni idea Sé que es italiano Pero no sé ¡Filippo! ¿A qué te suena? ¿A qué me suena? Sí A caca Cuando me nombra Tengo que repetirlo ¡Filippo! Vos tenés Para, para Vos para hacerte A ver Vos tenés que darle A tu nombre La jerarquía italiana La jerarquía Tana Que contiene Tu nombre Me lo dijo Me lo dijo una psicóloga ¿Viste? ¿Viste? Yo no soy psicólogo Pero pego en el palo ¿Qué te dijo la psicóloga? Sí, eso Algo parecido No me acuerdo bien Pero que tenía que darle Sí, como que Claro Como que claro No sé cómo La grandeza Que encierra La historia romana Que hay detrás De tu nombre No, lo que hubiera sido Si hubiera sido Nacido mujer Por ejemplo Pará, pará Por ejemplo Yo te pregunto ¿Cómo te llamás? No, dejá Filippo Me da vergüenza Y tengo que repetirlo No, no Está mal Vos no tenés que decir Filippo ¿Cómo te llamás? Vos tenés que decir Filippo Atención ¿Entendés? Por Petinati ¿Cuándo me vas a llamar Por el empujón? El empujón Te lo voy a dar Ahora Pero para Filippo Pará Te llamás Filippo Filippo Dale la entonación italiana Filippo Adelante No Filippo Filippo ¿Qué rompiste En tu laburo? Está loco El primer día Que entré a laburar Como tractorista Rompí un galpón Muchacho ¿Un galpón? Ay, Dios mío Con la pluma ¿Primer día Trabajando como tractorista? El primer día Pará ¿Y qué pasó? ¿No sabías frenar Con el tractor? No Con la pluma Se me reventó Un bolsón De fertilizante Y la pluma Se levantó de golpe Y le rompí todo el techo ¡Ay, la puja! La pluma del tractor Así que levantó Levantó Y tomó fuerza Pará Claro Se me reventó El bolsón Que pesa 500 kilos Sí Y a lo que se reventó Se levantó de golpe Y me rompió el techo De Belmení ¡Ay, la puja! Sí Pará Menos mal que no te pegó a vos No, no Si no, no estaríamos Uy, se le cortó Tenemos el teléfono de Filipo Pobre Filipo Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Juan Carlos Te habla, taxista Acá me te veo ¿Cómo estás, Carlos? Juan, Juan Carlos Hola, Juan Carlos Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, estaba escuchando la radio ¿Sabés qué te quería contar? Rompiste, pará ¿Rompiste el taxi? ¿Rompiste el taxi? ¿Eh? ¿Rompiste el taxi? No, el taxi lo choqué también Pero es otra historia ¿Dónde trabajaba, Juan Carlos? Trabajaba en Ancap Ahí en Arocena En Carrasco Sí, en la estación de nafta De Ancap En la estación Lavábamos los autos ahí Me tocó subir una Zailux No, 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 no No te puedo creer ¿Rompiste una camioneta ajena? Una camioneta Nuevita Zailux Sí La metí al lavadero El elevador Sí Dejé el elevador subiendo Yo pensando que ya estaba De arriba O sea, todo arriba Sujeta, sí Atención Y al baño Y cuando vuelvo Se estaba aplastando el techo ¡No! Alguien que me alcance El bisturí Pará, pará No, 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 no Te juro que me estoy agarrando la cabeza por vos, Juan Carlos Pará Juan Carlos, ¿vos eras nuevo? Yo tenía dos meses, creo Dos meses en la estación de nafta de Ancap Exactamente Pará ¿Y lo tenías que manejar vos, el auto? Atención Sí, son manejados los autos ahí Pero nunca había manejado el elevador Sí, perfecto Entonces subiste La camioneta Subiste el elevador Sí Y pensando que ya estaba arriba Voy hasta al baño Antes de empezar a lavarlo Y cuando vuelvo Se estaba aplastando el techo ¡No, no, no! ¡Hala, pucha! ¿Y vos no sentiste gritos o ruido de nadie? No, no, el auto La camioneta estaba sola Sin nadie ¿Nadie se había dado cuenta? ¡Hala, pucha! ¿Y qué pasó contigo? Bajame el volumen de la radio Eh, bueno, nada Se dieron cuenta, obviamente Fui a avisar Y, está, estuve suspendido Hace un par de días Atención Y, bueno, el techo tuvo que parar la estación Salió también Muy tarde Claro, a ver, pará ¡Hala, pucha! ¿No te echaron? No, no, no Siete años duré ahí con la estación Me tuve que ir Pará, pará Pará, pará Decime cómo Eh... Cómo le hicieron saber al dueño de la camioneta Lo que había sucedido ¿Estaba ahí? No, ellos, nosotros Ellos dejan la camioneta o los autos y se van Y después vuelven de tarde Sí, claro Te dejo la camioneta para lavar, dale Sí Pará, ¿y qué pasó? Volvió el tipo Pero yo lo mastro, ese hijo de... Claro No, volvió y eso se encarga Los encargados De comunicarle ahí Lo que había pasado con la camioneta Sí, pará ¿Y vos estabas ahí? No, no No, por corte no Claro, ya te habían suspendido Rajá de acá Gracias a Dios Sí, pará ¿Y cómo se lo tomó el tipo? Ah, no tengo ni idea de la reacción No lo vi, no me dijeron nada O sea, ajeno a todo eso ¡Hala, pucha! ¿Volviste a manejar el elevador, Juan Carlos? Sí, después me enseñaron a cómo se usa Porque me enseñaron antes Pero me enseñaron después Bueno, pará Vos tampoco te hagas el gil Que vos tendrías que haber preguntado Sí Sí, es verdad Es verdad Uno se manda y después Pará, volviste a trabajar ahí Y estuviste durante siete años, ¿no? Siete años, sí ¿Volviste a ver la camioneta? Sí, un montón De camionetas más Las lloran de vuelta Son clientes que son fieles Está bien Está bien Pero, ¿y vos le dijiste? ¿Te acordás? No, no, nunca más Después me decían los encargados Ojo que está la camioneta que bollaste Ah, increíble Hola Sí, hola Hola ¿Todo bien? Aquí es Roddy Yo tengo una historia En Carmelo Me pasó eso Perdón ¿Puede presentarse usted antes? Perdón Me llamo Roddy ¿Qué llamás? ¿Qué haces, Roddy? ¿Cómo te va? Todo bien ¿Bien? ¿Y vos? Todo bien, gracias a Dios Trabajando, laburando Bueno Estamos haciendo exactamente lo mismo Bueno Roddy Roddy, contanos por favor ¿Sos de Carmelo? ¿Sos de Carmelo? No Yo trabajo en una empresa Que no vamos a dar nombre Sí Hace 14 años Entonces andamos en todo el país Es una empresa grande de construcción Una empresa de construcción Exactamente En ese tiempo estábamos haciendo fibra óptica en Carmelo Fibra óptica en Carmelo Exactamente Ahí está Y entonces venía el encargado Nos daban los planos A donde corría la luz Por decir Donde corría la fibra óptica Y ahí nosotros Teniendo los planos Hacíamos la excavación Que una excavación para fibra óptica Va entre 60 y 70 centímetros Enterrado para abajo ¿No? De profundidad Sí De profundidad Exactamente Muy bien Me gusta Nosotros veníamos Éramos 3 o 4 compañeros Haciendo fibra Sí Venía una máquina trabajando Y justo en la Donde nos habían dado lo plano Tenía un caño de oce Que estaba roto Entonces ese caño Venía saliendo agua Donde veníamos El canal A donde se encierra la fibra óptica Sí Sale Salía agua Entonces claro La caja que vos venís Haciendo la excavación Se viene Llenando de agua Claro Sí Pero claro Obvio Nosotros como teníamos los planos No pasaba nada Y todavía le preguntábamos Ah no No pasa nada No 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 hay nada acá Solo agua nomás Y venía yo haciendo la excavación Sí A donde Carmelo se tomaba O hasta ahora se toma muchas mujeres Que las que hacen la medición Entonces Estaba a los 70 Se corría con la máquina Seguía abriendo Sí Atención Y cuando vimos Dio Una explosión No sabíamos Miraba para abajo Vi que habían dos o tres compañeras Caídas por un lado No sabíamos de qué Atención Yo miraba una cubierta Algo Nada ¿Pero por qué explotó todo? Porque había Nos habían dado los planos De UTE Viejo Que habían cambiado Nos dieron los viejos No los nuevos Y ahí pasaba un caño De 5000 voltios Que se dieron un cable Ay Dios mío Que se llenó de agua Se llenó de agua Y toda la suerte Que no se mató a nadie Porque Cuando agarré el cable Ese cable ya había sido Enidido A tiempo Y entonces Cuando yo agarré Lo que Se me dio a 4 o 5 metros De donde nosotros Venía haciendo la excavación Yo no lo llegué a partir Para cortarte la historia Querían cobrar 200 mil dólares De la empresa 200 mil dólares Querían cobrar ¿Por qué? Porque Dejamos medio Carmelo Sin luz Un hotel Muy importante De Carmelo Sí Con todo Con el casino Con todo Entonces Lo querían cobrar Rodri Atención Rodri Rodri, ¿no? Rodri, ¿estás ahí? Sí Descubrió Que no Que era uno Tano viejo Que nos había dado La empresa Que había contratado ¿Hiciste explotar Todo Carmelo? Todo no Pero una buena parte Sí ¡Hola, pucha! Acaba de llegar Este mensaje Dice Peti Soy de Carmelo Este fue el hijo de puta Que nos dejó Sí Es él Es Rodri Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? ¿Cómo estás? Marcelo Te habla de Colonia de Sacramento ¿Qué haces, Marcelo? Bienvenido ¿Cómo estás, Peti? Igualmente Veo que la zona suroeste Hoy está Hoy explota Hoy explota 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 Sí Qué placer Hablar con vos, Peti Hace mil años que escuché la radio Y la verdad nunca te había escrito Nunca te había llamado Gracias, Marcelo Disfrutá este momento Un abrazo para Toda la gente de Colonia Hola, Marcelo Aparte de eso Bolsillo de muerte Peti Vamos arriba Bueno, bueno, bueno Un abrazo para la gente De Buquebus Colonia Bueno, vamos arriba, Peti Sí, acá estamos cerquita De Buquebus Colonia Marcelo Contanos ¿Qué rompiste? Pa, Peti Mirá, la verdad Lo mío no es gran cosa Pero bueno Este Hace cinco años Trabajaba en una distribuidora Acá de Colonia Y Y este Y bueno Y la verdad Este No No revisé una camioneta Una Hyundai H100 Atención ¿Cómo que no revisé una camioneta? Eh Bueno, mirá En realidad todos los lunes Nosotros antes de arrancar a trabajar Sí Teníamos que revisar el aceite Agua Ah, bien Bien, claro A ver si están condiciones para la semana Exacto Peti Digo, hacíamos la zona Acá del departamento Rosario Juan de Acáce Claro Conchillas Toda la zona de Acá De Colonia Sí Y bueno Uno Este Yo en realidad Por terminar Este Rápido Reparto Por ganar horas De Este Le podré ir al Al hogar No la revisé Y bueno Martes a la mañana ¿Qué pasó? Me tocó ir a Rosario A entregar productos En la camioneta Que no había revisado Si estaban condiciones Exacto Una acción de H100 Que en aquel momento Era bastante nueva Para la época Atención Este Cuando voy a la zona de Santana Al bañero de Santana Creo que debes conocer Sí Claro Hay playa Ahí en Santana Por supuesto Hay playa Unos 25 kilómetros De Colonia Sí Bueno La camioneta Se me empieza A todo Todo lo que era Tablero Se me puso en rojo Uy la puta Empezó a echar humo De la parte de adelante Bueno Peti Obviamente que Orillé Paré Orillé Sí Bueno sí Me tiré para la orilla De la ruta 1 Sí Claro ¿Y? Y bueno Peti Por supuesto Que la camioneta Estaba vacía de agua Fundida La recontra fundí Peti Ay Dios mío Pero le pegué Hasta la rueda Peti ¿Fue la última vez Que trabajaste En esa distribuidora? ¿Querés que te diga La verdad? No En realidad Seguí trabajando Sí Bueno por supuesto Que tuve que pagar Todo ¿No? Lo que fue Pará ¿Te hicieron pagar todo? Por supuesto Te hicieron Garpar todo Me hicieron Garpar todo Peti O sea Por un año Por lo menos No sé Cobrar 100 pesos Por mes Ay la pucha Hola 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 ¿Quién sos? El uña de la piedra Hola Uña Sí ¿Por qué te dicen uña? Porque tengo Las dos uñas De los dedos gordos De los pies podridas ¿Qué? Hay quien que me alcance El bisturí No le pregunto No le pregunto Si se llama José ¿No? Uña 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 ¿Estás ahí? Estoy acá Bueno ¿Qué te pasó Con la uña? Es herencia 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 ¿Ves? Ahí está Es como que ves A tu viejo Cada vez que te mira Las uñas Exactamente Uña ¿Qué te pasó? ¿Qué rompiste? En el Maciel Rompieron un ecógrafo De 30 mil dólares Todavía no apareció El que lo rompió No ¿Vos qué fue Lo más costoso Que rompiste En tu laburo? Un ataúd De 11 mil dólares ¿Cómo? Yo escuché bien Sí ¿Qué dijiste? Yo escuché bien Sí, sí Escuchaste bien Sí Escuchaste bien Un ataúd 11 mil dólares Estoy muerto No, para Pero Uña Escucha Sí Dime ¿En dónde ¿En dónde laburas? En una empresa fúnebre Familiar Acá en Las Piedras ¿Qué pregunta la mía? Un boludo Sí Trabajás en una empresa Fúnebre Familiar Sí Por eso no me echaron ¿Cómo? Por eso no me echaron Porque yo, claro Yo soy con el dueño ¿Qué es eso? Pero ¿cómo un ataúd Va a salir 11 mil dólares? ¿Qué pasó? Y te le doy el triple De eso, ¿no? ¿Hay más caros? Ay, Dios mío ¿Pero qué vienen? ¿Con baño? ¿Con música? ¿Con wifi? Sí El destino es el mismo Igual Para todo, ¿no? Claro Pero si es el sobre Que vamos a usar todo La cajita Para Uña ¿Cómo? Para ¿Por qué sale 11 mil dólares? Empezá por el principio Bueno Este porque es de un roble Ilustrado Tiene para Poner tu biografía En un rollito Y Para ¿Tiene para poner qué? Tu biografía Tu vida ¿Qué? ¿En serio? Sí Tiene para poner La vida Pero Pero para un momento ¿Dónde? Pero no va para abajo esto Va para un nicho Para abajo, ¿no? Eh, sí Va nicho A tierra O panteón De la familia Digo ¿Y de qué sirve Que esté escrito Eso abajo? Eh, va en un rollito En un tubito de vidrio Y cuando se va A reducir El familiar Que va encargado De reducir Saca y lee Lo que puso El fallecido ¿No? Ah ¡Hala pucha! El tipo escribe Antes de ir ¿Pero qué escribe? Es Es tremendo Para, entonces ¿Qué pasó con el El ataúd Del roble Lustrado? Bueno El 80% De las empresas Fúnebres Eh, tienen Galerías Donde están todos Los cajones Desde el más barato Está el más caro Es como Es como Un, digamos Un local de ropa Tienen los Los maniquíes Con ropa No, no, no Llamamelo al muerto Este No tienes Donde caerse muerto Es increíble esto Pará, pará ¿11, Luca? ¿Verdes? Sí Sí Olvidás ¿Y por casa Cómo andamos? No, no gasten En mí No gasten En mí ¡Uña! Sí, se cortó Se cortó Entonces Estábamos En la galería Donde la gente Ve Todos los Los Claro Donde tú elegís Los cajones Y bueno Esto fue en el año 2007 Yo recién empezaba Sí Este ataúd fue traído De Estados Unidos Que fue mi abuelo Allá Se reunió Con la gente Y trajo cinco ataúdes ¿Qué? El precio Uno de estos Que era el más caro Que había traído ¿11 mil dólares? Sí Sí Viene en avión Llega a Carrasco Lo traen a la empresa En un camión Porque no se puede rayar Ni Ni un mosquito Se le puede parar arriba Es como el auto Cero kilómetros O sea Claro No le puede pasar nada Claro Llega Llega el camión Lo bajan en la empresa Y yo por hacerme Yo puedo Yo puedo Porque son Pesados Pesados Y claro Horroble Yo lo bajo Me lo pongo al hombro Y así como me lo puse al hombro Siguió para atrás Mi espalda No, no Ay, Dios mío Se te fue para atrás Eh, sí Sí, sí Porque yo no sabía Era un gurí Recién empezaba Me la destruía todo Y bueno Dámelo Ponémelo al hombro Ponémelo al hombro Que yo lo llevo Pero Sí Pará Decime que el golpe El golpe que dio en el piso Atención Hizo que todos salieran De la empresa A ver qué había pasado Eh, no Eh, bueno Sí Mi abuelo y mi madre Iba a pegarme una patada Donde, ya sabés Te mataban Justo, sí, sí Claro Y bueno Se rayó todo un lateral Y se le desprendieron Las manijas de cobre No, no Ay, Dios mío Decime igual Que se lo metieron A algún Atención Eh, estaba asegurado Por suerte Estaba asegurado Gracias a Dios Estabas en el conca Ay, Dios mío El conca asegurado Ay, la puta La gente está loca Sí Estaba asegurado Es como el auto Estaba asegurado Sí Sí Sí, sí Zapé por eso Zapé por eso Muy bien, eh Un celuca verde ¿No es mucho? Es mucho Ah Depende Hay de más Ya te digo que hay de más ¿Quién rompió el escáner del puerto? Ah ¿Quién es? ¿Quién es? Peti, en el Maciel Dejaron una heladera con medicamentos Con la puerta abierta Hay manos negras en el Maciel Necesito una heladera Tremendo Peti, el ecógrafo de 30 mil dólares en el Maciel Lo partieron a la mitad Nadie quiere decir quién fue ¿Quién es? Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Todo bien Bienvenido Después de un jonca que se te rompe de 11 mil dólares O de una camioneta De una camioneta Rompiéndole el techo Está bravo Sí, está bravo Está bravo Pero tengo una que... ¿Cómo me dijiste tu nombre, perdón? Alejandro Alejandro Bien Te escuchamos todos, Alejandro ¿Qué fue lo más costoso que rompiste en tu trabajo? Hace... Algunos... Como ocho años Ocho años Trabajaba en una estación de servicio Sí Que también tenía servicio de gomería Y gomería a domicilio ¿Gomería a domicilio? Sí En el interior, ¿no? Sí, sí Salí a hacer un servicio de gomería El vehículo en realidad que usábamos para hacer la gomería no estaba Entonces tuve que salir en un auto particular que era el auto de mi patrón Saliste en el auto de tu patrón A hacer un trabajo de gomería, perfecto Exactamente No, no, de mi patrón no De la madre mi patrón todavía Inmaculado lo tenía Un auto viejo igual Claro Un FIBA 147 pero inmaculado estaba La señora solo salía los domingos en ese auto Sí Bien, y... No, no Y lo habían vendido Lo tenían negociado Y lo entregaban el lunes No, no, no Y esto de la gomería fue un sábado El sábado anterior a la entrega del auto No, no, no Ese auto no se tendría que haber tocado No No se tendría que haber tocado No se tendría que haber tocado de ninguna manera Atención Lo dejé Peti para revisarle el aceite Con las cuatro rueditas para arriba Alejandro, ¿nos podés contar qué hiciste con el auto de la madre de tu patrón? No, no, no Febe Un accidente bobo Como quien dice un momento bobo ¿Bobo? Lo tenían vendido ¿Qué pasó? Lo tenían vendido ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Lo entregaban el lunes Un lunes Y yo el sábado que salía a hacer el servicio de gomería A un establecimiento cercano ahí Por caminos vecinales Sí En una curva de balazo lo perdí Lo perdí Se me fue y lo dejé Ruedita para arriba ¿Se te dio vuelta el auto vos adentro, obviamente? Sí, sí, obvio No me hice nada No me hice nada ¿Me destrozaste el auto? Sí, señor Me dio vuelta Pobre vieja Nos vamos a la pausa Jugamos a la palabra clave luego de la pausa ¡Clave, clave! Poné clave al 101-7 Clave al 101-7 Luego de la pausa Jugamos a la palabra clave Mano ya al 101-9 Si necesitas una mano de fin de año Mano de fin de año Se vienen las fiestas ¿Necesitas una mano para estas fiestas? Mano fiestas al 101-9 Mano ya al 101-9 0-9-4-2-8-2-8-0-2 Al 0-9-4-2-8-2-8-0-2 Seguí la frase En la despedida de mi trabajo Quiero... En la despedida de mi trabajo ¿Cuándo es la despedida de la radio mañana? Bien ¿Todas las radios juntas? ¿No vamos a encontrar con todos? ¡Un quilombo! Al 0-9-4-2-8-2-8-0-2 En la despedida de mi trabajo Quiero... En la despedida de mi trabajo Quiero... Seguí la frase Seguí la frase al 0-9-4-2-8-2-8-0-2 En la despedida de mi trabajo Quiero... ¿Cuál será la persona que...